10 minutitos para las 4 de la tarde, ya está con nosotros y se suma a este nuevo ciclo de otra oportunidad en la noticia web, mi amigo personal, Tomás Tenconi. ¿Cómo estás, Tommy? Hola Edu, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte acaban medio resfriados, espero que no se note mucho la voz. No, no se te nota, te puté ayer, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, por algunos pases de mierda que diste. Eh, pero te tiene uno bueno pelotazo. También me tiraste un buen pelotazo, sí, sí. Un poco la dos, ¿viste cómo soy yo? Es verdad, es verdad, bueno, ganó nuestro equipo y nos prendimos, ahí estamos a 2 puntos del primero, ¿cuánto faltan? 3-4 fechas, así que ganó el DFI, estamos bien. Bueno, ¿cómo andas, señor Tenconi? Bien, por suerte, por suerte, bien. ¿Ustedes cómo andan en este nuevo ciclo? Bien, todo bien. Yo recién decía en el panorama informativo, ahí entusiasmo en la Casa Rosada, hay cierto, también entusiasmo en los mercados, algunos economistas dicen que está todo atado con alambre y que no es viable, pero los datos de inflación y lo planchado que está el dólar, incluso a la baja, es algo que genera optimismo en el oficialismo, por lo menos. Sí, o sea, concuerdo, escuchaba ahí un poquito el intercambio entre ustedes, tu editorial, Edu, y sí, concuerdo, a ver, digo, hay buenas noticias que puede contar el gobierno, al margen de, uno dice, che, bueno, ¿cómo es que puede contar tantas buenas noticias en el medio de, bueno, las movilizaciones políticas relativas al tema de las universidades nacionales y demás? Pero yo por lo que vos decís, che, bueno, salió el dato de inflación de la semana pasada que le dio bastante bien al gobierno, que es un 3,5% bastante optimista, tenés el, como vos bien decías, el dólar contado con liqui, el dólar con MEP, que están a la baja, no solo no sufrieron sobresalto, sino que están a la baja, la brecha cambiaria bajando, el MERVAL que le está yendo bien a las acciones argentinas, y bueno, ahí, digo, relativo a estos segundos, acá tenés una cuestión muy importante, que es el tema del blanqueo de capitales, vos también lo mencionaste, pero bueno, por la forma en la que está armado ese blanqueo, básicamente, las divisas que entran, los dólares que entran, pueden ser invertidos en el mercado, en las acciones argentinas, en los bonos, y eso obviamente ha mejorado la cotización de los bonos, la cotización de las acciones, consecuentemente también los tipos de cambio paralelos, y bueno, obviamente eso trae un optimismo para el gobierno, ¿no? Pero sobre todo para mí, más el énfasis está en el tema de la inflación, porque bueno, como decíamos antes, el dato fue bueno, el 3,5% es optimista, digo, lograste romper la barrera al 4%, que parecía inamovible, ahora bien, ¿qué hiciste para eso, no? Pensemos un poco, digo, el mes de septiembre estuvo asignado por la reducción del impuesto país, 10 puntos porcentuales, breve repaso, pero el impuesto país lo que hacía era, con la reducción, básicamente lo que se hizo fue bajar el tipo de cambio de los importadores, consecuentemente, abaratar para alguien que está dentro del país la importación, o para el que ya importa, obviamente también, y digo, che, bueno, bajaste 10 puntos porcentuales el tipo de cambio importador, y bajaste 0,5 puntos porcentuales la inflación respecto al mes previo, digo, o por ideas. Pero, perdón, ¿eh? ¿Una correlación tan directa debería haber, o hubo entre la quita de este impuesto y la baja de precios? Y, al menos la hipótesis que sostengo yo es que debería haber sido mayor, o sea, no fue tanto el impacto, debería haber sido mayor. Pero, por ahí, lo que dicen algunos economistas es que quizá la correlación hubo, pero como ya se venía con una inercia inflacionaria alta, más de la que espera el gobierno, bueno, el dato terminó siendo el 3,5 cuando, por la quita que se hizo del impuesto a importaciones, podría haber sido más. Es que yo adhiero, yo adhiero con esa lectura, la verdad, Edu, porque me parece que sí, o sea, digo, bajar 10 puntos, el tipo de cambio de importadores, un montonazo, bajar 10 puntos porcentuales, perdón, el impuesto de este, es un montonazo, debería haber impactado más, y claramente acá lo que corre por detrás, que, bueno, el gobierno obviamente no lo quiere mencionar mucho, es el tema de la inercia inflacionaria, ¿no? Porque decimos la inercia inflacionaria, ¿qué es la inercia inflacionaria? Es que, porque hubo inflación en el pasado, va a haber en el presente, va a haber en el futuro, entonces, todos los agentes de la economía tomamos ciertas medidas, ciertos, activamos ciertos mecanismos para, che, bueno, no quiero perder salario real, che, bueno, no quiero perder ingreso real, che, tanto nosotros los consumidores como los oferentes, y la realidad es que ahí hay algo que para mí el gobierno no está terminando de abordar, que es, como te decían, de la inercia inflacionaria, que vos decís, bueno, ¿cómo abordás esto, no? Porque, digo, la opción que planteó el gobierno fue muy clara de cómo bajar la inflación. Muchachos, el problema de la inflación es un problema fiscal y monetario, entonces tenemos que ajustarnos fiscalmente, tenemos que llegar al equilibrio fiscal, y a la vez tenemos que reducir la cantidad de guías que se ponen en la economía, porque eso, básicamente, hay un exceso de oferta de dinero que te genera inflación, ¿no? Bueno, soluciono eso, entonces debería solucionarse la inflación, pero, sin embargo, seguimos teniendo entre 3,5 y 4% de inflación, y digo, capaz parece poco porque la realidad es que tuvimos picos inflacionarios fuertes en diciembre, enero, febrero, el año pasado también, pero la realidad es que 4 o 3,5% fue la inflación que dejó Macri en 2019, que también es muy preocupante, digo, vos anualizás eso y es 60, 70%, más o menos, y es un montonazo, y digo, y ahí hay para mí una ausencia de herramientas del gobierno para abordar el problema de la inercia, el problema de la indexación de los contratos, que, bueno, digo, los grandes casos de políticas a nivel mundial, que han logrado bajar la inflación así después de una aceleración tan fuerte, bajarlas, como fue, por ejemplo, dos casos paradigmáticos exitosos, que son el caso de Brasil, con el Real Brasileño, y el caso de Israel. Ambos casos requirieron de una herramienta de política económica que se llama política de ingreso, que es algo que está ausente en el manual de instrucciones de este gobierno y que para mí es elemental. ¿Pero por qué? ¿Que haya una recuperación del poder adquisitivo? No, digo, la política de ingreso no hago referencia, capaz, yo digo política de ingreso, decís, che, la UH, el IFE... Sí, no, los sueldos, pienso yo. Claro, no, no, en la jerga económica se le dice a la política de ingresos, básicamente la coordinación entre los distintos, es una coordinación política entre los grandes agentes de la economía. ¿Quiénes son los grandes agentes? Che, bueno, yo soy mañana el ministro de Economía y le digo a los sindicatos más importantes, muchachos, vengan, siéntate vos, siéntate vos, siéntate vos, siéntate vos. Voy a las grandes cámaras empresarias y le digo, muchachos, vengan acá, nos tenemos que sentar todos juntos y pactar cómo va a ser el descenso de la inflación. Eso para terminar con la... o empezar a equilibrar la inercia inflacionaria. Sí, a bajar la inercia inflacionaria, porque ahí hay una cuestión que es, que es como te decía antes, la indexación, ¿no? Si vos dejas todo esto al libre juego, un poco lo que pasa es lo que pasó estos meses, digo, como leve muestra, ¿no? Che, bueno, no hago ninguna coordinación de lo que hagan los empresarios y de lo que hagan los trabajadores. Y la inflación va a bajar porque bajó el exceso de emisión monetaria. Che, bueno, llegaste al 4% hace 5 meses y seguimos en 3,5. ¿Y qué es lo que pasó en el medio? Los salarios recuperaron, eso obviamente tensiona un poco el consumo, tensiona un poco la inflación. Los productores también dicen, che, bueno, yo voy a ir ajustando dependiendo cómo viene la inflación y qué sé yo. Y bueno, ahí se da una inercia en la cual básicamente la inflación no baja, a pesar de que estuvo todo este ajuste monetario, fiscal, un ajuste importantísimo, y al final decís, che, bueno, pará, termino haciendo un montón de esfuerzo para llegar a la zona del 4. No obstante, uno podría escucharte y decirte, che, escúchame, pero este gobierno agarró la inflación con 25, la fue bajando, la fue bajando, la fue bajando, la fue bajando y llegó a un 3,5. Sí, totalmente. Realmente, uno de lo que yo podría retrucar sería, bueno, ¿a qué costo, no? 3,5, digo, para el costo que tuvo la economía argentina en términos de actividad, en términos de salario, en términos de puesto de trabajo perdido, en términos de consumo, en términos de las jubilaciones, es un costo muy grande, es un costo muy grande, y esa es como la gran discusión, ¿no? Porque, digo, pareciera que, digo, yo no quiero llevar la discusión al terreno de no había que ajustar, no había que hacer nada, no, estábamos bien como estaba antes, yo no estoy diciendo eso. Acá había un ajuste que tenía que ser hecho, tenía que haber un reacomodamiento de muchas variables macroeconómicas, ahora la cuestión es cómo, cómo y de qué manera hacerlo con el menor costo social posible, porque al fin y al cabo, digo, uno dice estabilizar la macro, estabilizar la macro, lo que vos querés hacer es que la gente viva mejor en última instancia. ¿Y es sostenible esta desaceleración de la inflación? ¿Qué se estima, qué se ve para los próximos meses? Y para los próximos meses, las grandes consultoras están estimando que, al menos para octubre, mejor dicho, llamo el corto plazo para octubre, se estima que la inflación va a volver a pegar un saltito capaz para abajo, hacia la zona del 3. Ah, la mierda. En ese sentido, para el gobierno es una gran noticia, ¿no? También hay algunos factores estacionales, le decimos, de, bueno, correspondiente al mes, particularmente a octubre, que es que, por ejemplo, no sé si viste las noticias, pero que el gas y la nafta van a bajar de precio. Entonces, eso obviamente, digo, los precios grandes de la economía, como puede ser la nafta, el gas, la luz, los precios regulados, van a jugar a favor del gobierno, al menos en octubre, y hay un buen horizonte por delante en ese sentido. Bien, pero bueno. ¿Y qué ves? ¿Terminando en esa línea el año? ¿De 3%, 3, 4? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que va a terminar entre 3% y 3,5% la inflación, que, otra vez, digo, reconozcamos que, obviamente, que ha sido un sendero virtuoso en algún sentido, de, che, bueno, veníamos de una situación muy, muy tensa, en la cual se ponía en duda, inclusive, de si no se podía llegar a entrar en una hiperinflación, y ahora estamos discutiendo, bueno, 3, 4, 2, obviamente, es una mejora, pero bueno, el tema es qué herramientas de política tiene acá en adelante el gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo haces para reducir ahora y bajar la inflación? La inflación debería estar corriendo al 2%, que es el tipo de cambio mensual. ¿Por qué no correr al 2% mensual? Más bien podríamos hacer esa pregunta, ¿no? Digo, dando vuelta un poco el argumento. Si es el gran precio de la economía que se está moviendo. Bueno, hay algo que explica esos dos puntos extra todo el tiempo que tiene la inflación. ¿Y a qué se puede, de dónde se puede explicar eso? No, a esto que te digo, a la indexación, a la inercia, a que, che, bueno, soy trabajador, quiero recuperar salario real, entonces pido más plata, entonces eso obviamente tensiona, tanto por el lado de los costos como por el lado de el aumento en el consumo. Entonces, digo, ahí hay un componente que el gobierno no está terminando de abordar, que eso en la economía se aborda con esta herramienta que yo te digo, la política de ingresos, que es sentar a todos los actores y decirles, che, muchachos, queremos que baje la inflación al 2%, bueno, entonces vamos a hacer que los salarios corran al 2%, vamos a hacer que los grandes precios de la economía, la electricidad, la nafta, la luz, la telefonía, las prepagas, al 2%, todo al 2%. Bueno, si vos a todos les decís, hacé lo que quieras, no vas a llegar al 2% como por arte de magia por ajustar monetariamente y fiscalmente la economía. ¿Ves ahí una pata de coordinación que está fallando? Tommy, nos quedan ahí pocos minutos. Comentame un poco y entiendo que también es esto algo que lo pone de buen ánimo en términos económicos al gobierno, el anuncio del Fondo Monetario Internacional de revisar esta sobretasa que se le estaban dando a los países a quienes se le prestaban plata y se le prestaba por encima de la capacidad de toma de deuda. Bueno, así es, el fin de semana tuvimos una buena noticia para el país básicamente, que es esto que vos decís, que se redujo, se eliminó la sobretasa que cobraba el FMI, ¿no? Digo, ahí hay un punto que es, che, bueno, el FMI te presta plata, ¿a qué tasa de interés te presta? Bueno, te presta la tasa de interés internacional más un plus de algunas cosas. Porque la tasa de interés no es mucha, es un préstamo razonable. Sí, en términos de tasa de interés es un préstamo accesible. Accesible. Siempre el problema con el FMI es que justamente te lo cobran barato en términos de tasa de interés, pero te lo cobran caro en términos de condicionamiento de política económica. O sea, por eso siempre es que en las discusiones siempre es mejor intentar que no te condicione, que no llegue a un acuerdo con el FMI, porque te condiciona mucho políticamente y económicamente. Pero digo, acá el tema es, bueno, un poco de eso, hay un concepto que es la sobretasa, que se paga para los países que piden más plata de lo que le correspondería por su participación en el organismo, en el fondo monetario. ¿No? Bueno, Argentina había pedido mucho más por encima de lo que su participación le permitía y entonces estaba pagando una sobretasa. Esto es un concepto que ha estado en la discusión pública desde 2018, 2019, y en 2020, 2021, Guzmán fue uno de los mayores abanderados en intentar corregir este problema, pero medio que todo el arco oficialista intentó, digo, yo recuerdo muchos economistas, muchas economistas que estaban intentando salir a militar un poco este problema, ¿no? En concreto, ahora lo que va a solucionar para la Argentina o lo que le va a permitir ahorrar a la Argentina son aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares por año. Por eso... Es un montón de plata. Es un montón de plata, es significativo, en total son como 3.000 millones de dólares, 3.200 millones de dólares, informó la Secretaría de Finanzas. La realidad también es que, digo, si nosotros queremos ver el corto plazo, decimos, che, bueno, al año que viene, ok, ahorramos 500 millones de dólares, ¿cuánto tenemos que pagar? 15.000 millones de dólares tenemos que pagar. ¿Esos son los vencimientos de capital y de intereses que tenemos para el año que viene con el FMI? No, no es solo con el FMI. Ah, ok, con otros. Los vencimientos de capital e intereses en general. A ver, otra vez, es una buena noticia la quita de las sobretasas, y obedece también a un fenómeno global que es el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, porque Ucrania también solicitó financiamiento al FMI, y entonces, por ese lado, hubo presiones para eliminar la sobretasa. Nosotros ligamos de rebote. Buenísimo, lo celebramos. Es una buena noticia, pero, digo, en vez de pagar 15.000 millones de dólares el año que viene, vamos a tener que pagar 14.500. Tampoco cambia mucho. Bueno, pero en un contexto en donde estamos, por momento, rascando el fondo de la olla, no está tan mal. No, sí, es una buena noticia. Es una buena noticia, y además, digo, como precedente histórico, es una gran noticia. Claro, y hay un giro del FMI interno internacional en términos ideológicos, también, si se quiere. Y un poco sí, un poco sí. O, al menos, digo, queremos creer eso, ¿no? Porque Posta había sido un reclamo importante que había hecho Guzmán, que había hecho esta gestión, y que había logrado sumar adeptos a lo largo del mundo, porque también el préstamo de Argentina con el FMI fue, digo, para nosotros es como algo natural, porque vivimos acá y demás, pero fue algo que hizo eco a nivel internacional en las discusiones económicas, y nada, en ese sentido, esta noticia viene a, bueno, a solucionar un poco esta injusticia, ¿no? De esta sobretasa que sufría el país. Tommy, espléndido, completito todo. Nos vemos quizás el lunes que viene, cuando aparezca con más novedades económicas. Siempre es interesante escucharte y analizar un poquito sobre un tema que nos gusta, pero que no sabemos tanto como vos. Bueno, buenísimo, Edu. Gracias por la invitación, y bueno, un abrazo grande para los dos. Abrazo, Tommy. Pasada con nosotros Tomás Tenconi en la columna económica de este lunes. Seis minutitos pasaron de las cuatro de la tarde. Música y seguimos en vivo haciendo otra oportunidad acá en Radio Urbana Buenos Aires.